Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. Qué bueno que estás aquí para una nueva reseña, la cual el día de hoy tengo presentando desde las tierras de Nayarit. Y bueno, esta del día de hoy es una Black IPA que vamos a empezar a ver. Bien, vamos a ver el diseño de su botella. Es una cerveza Black IPA de 6.0 grados por volumen de alcohol. Tiene su botella ámbar de 355 mililitros. Se llama Hechicera de Hala. Y bien, pues vamos a ver qué nos ofrece, dado que yo estimo mucho esta tierra, Nayarit, y está hecha por la cervecería Halko Brewing. Bien, vamos a ver el diseño. Es una tapadera verde, es una tapa verde, botella ámbar, con un diseño, pues digamos, muy tradicional a lo que es Hala. Hala es un pueblo mágico de Tepic, Nayarit. Y es muy famoso porque se dice que hay muchos hechiceros o muchos brujos en esta zona. Y bueno, pues en particular esta que viene de Halko Cotán. Halko Brewing es una cervecería de Halko Cotán que se encuentra a unos, que serán unos 20 minutos de la ciudad capital de Tepic, Nayarit. Están haciendo esta cerveza artesanal. Y bueno, es interesante verla, ¿no? Vamos aquí a ver. Es, pues bueno, hechicera de Hala. Un diseño verde, blanco, una etiqueta sencilla, digamos, hasta cierto sentido sencilla. Presenta aquí, pues, algunos ingredientes. Agua, malta, lúpulo y levadura. 6 puntos grados por un buen de alcohol. Y bueno, 52 IBU. Muy importante ver aquí la graduación en International Bitterness Units. Entonces, vamos, pues, destaparla, ¿no? No, ahí no tengo destapador. Vamos a hacerle ahí como mi compadre de Regio Beer, que abre con su cuchillo la cerveza y, pues, no tenía de otra también. Vamos a ver también, a ver qué tal me sirve este vaso. Le salen unos insectos por ahí. Voy a servirla un poquito nada más para ver cómo se ve. Tal vez no está muy limpio. Es lo mejor que pude conseguir. Traté de limpiarlo lo más posible, este vaso que encontré. Y, bueno, aspecto. Vemos una cerveza completamente oscura. Es totalmente oscura, con una corona de espuma muy interesante. Es de burbuja amplia, pero color marrón, muy cremosa. Este, por ahí se alcanzará a ver la cremosidad de esta espuma. Burbuja amplia, irregular, y color, sinceramente, no deja pasar ningún rayo de luz. No alcanzo a ver nada. Marrón, si acaso. Y, si acaso, se alcanza a ver un poco de turbidez, un poquito de turbidez. Vamos a ver qué tal los aromas. Veamos si nos permite aquí el aire libre percatar un poco de aromas. Huele muy rico. Yo creo que ahorita ya puedo servir un poquito más. Pero en aromas, bien lupulada. Bien lupulada. ¡Wow! Un poco de este... No estoy seguro si sea de este tipo lúpulo, tipo citra. Ligeramente... Toronja. Híjole, este tostado también. Unas notas vainilla. Es una pieza interesante y digna de probar. Vamos a ver qué tal. Post. Trae unas notas torrefactas. Notas chocolate. Los lúpulos están muy bien equilibrados. Podría, tal vez, percibir algunas notas, estilo... Es que es predominante el chocolate. Yo creo que el chocolate, lo... Un poco vainilloso y un tanto torrefacto. Pero con estos lúpulos, yo no había probado realmente una Black IPA. Generalmente las IPA me había tocado probarlas más al estilo claro. Pero en esta ocasión una Black IPA es, creo que, la primera experiencia que tengo y es muy buena. Es de cuerpo medio. Carbonatación media a alta. De final... Semidulce, semiseco. Puede percibirse un poquito seco al final, pero no del... No del todo. Es una cerveza que... Que está muy respetable, ¿eh? Este cervecería Halko Brewing. Creo que... Al ser de Nayarit, y al tenerle tanto cariño yo a esta tierra, Creo que deberías de darle una oportunidad. Es una cerveza que... En lo particular me parece que es elegante. Es una cerveza... No de... No de fiesta. O sea, no te puedes tomar 5, 6, 7. Vas a cansar tu paladar. Pero es una cerveza que deberías de darle una oportunidad para estas ocasiones donde... Quieres... Tal vez un poco meditarla. Llega a ser un poquito meditativa. Es compleja. Me... Me ha sorprendido que sea una cerveza compleja. Generalmente las cervezas IPA son lupuladas y te van a ofrecer este tipo de perfil... Muy... Más complejo. Más que una cerveza Pilsner Simpler Checa. Así que... En lo particular me parece una cerveza que hay que dedicarle un poquito de tiempo más... Que a una cerveza de... De... Digamos... Pasajera y de cotorreo. Y bueno, hablando un poquito de Halko Brewing. Bueno, pues... Como te mencionaba al inicio de este video... Ellos se encuentran en la ciudad de Jalcocotán, Nayarit. Y... Están haciendo cerveza artesanal. Obviamente. Y... Tienen varios estilos. Tienen... Creo que hasta donde he investigado sobre la cervecería... Tienen al menos unos... Diez estilos. Y... Van sacando... Pues... Baches en general. Bueno... También... Puedes encontrar más información en su página de Facebook. Y... Ojalá... Les... Yo les deseo a esta cervecería... Halko Brewing. Que prosperen. Y... La busquen en lo particular. Si estás en Nayarit. Ellos hacen envíos a todos lados. A las regiones del interior del país. De México. Así que... Puedes hacer un pedido. Y esta hechicera de Hala... Bueno... No es la excepción. Bueno... Hasta el momento. Esta es toda la reseña que tengo el día de hoy. Por si te gustó este video. Si te ha gustado la reseña. Si te ha gustado la cerveza. Si te ha gustado cualquier cosa o no te ha gustado. Pues coméntalo. Comparte. Y deja... Pues activa la campanita. Para que te lleguen notificaciones de los próximos videos. Suscríbete. Si consideras que esta reseña ha sido buena. Si te ha gustado el contenido. Y si no. Pues también. Déjamelo saber. Qué es lo que te ha parecido. No olvides visitar ahí a los canales hermanos. Que están en la descripción de este video. Espero que nos veamos en la próxima reseña. Nos vemos. Post.